Música Vamos a ir a presenciar el caso de don Julio Bají y gracias a una persona que me contactó ahí en la página del día de ayer y pues vamos a ir a visitar, no sé cuál es lo que ellos están pasando porque en realidad me comentaban, es un caso muy triste la hija pasa con diabetes, está muy mala y dice que ya no puede caminar entonces vamos a ir a presenciar cuál es la historia verdadera del señor Julio Bají está malo el diabeto, está malo el pie, se nos complicó pero ahorita ella se siente mal, entonces no... se complicó poco ahorita, ella... se me han entregado dos riñones dos riñones tiene arruinado y tiene inflamado los pies y ese está inflamado sí, tiene inflamado ese entonces prácticamente ya no importamos qué hacer en primer lugar ya no cuentan con los fondos, verdad ya no contamos con los fondos ya no, ¿qué vamos a hacer? ahí lo vamos, lo voy a dejar en cámaras ahí están las personas que nos van a estar observando, cuéntale el nombre del corazón nos ayudaron su piel ya va recuperando pero el problema ahora es los riñones ya no contamos qué hacer porque ya no tenemos fondos estamos terminados solamente clamamos a Dios que que es una bendición ahí terminó todo pero sí estamos pasando por los momentos más difíciles de la vida yo hasta le he dicho a Dios cómo no me refugió antes cuando yo era niño para no ver todo lo que está pasando ahora pero Dios me ayuda por nada de llegar hasta donde estoy pero con mucho sacrificio ya mueren mis tres varones una mi nena una hija de 29 años ya a su madre muere mi esposa o sea que yo estoy perdonado hay una noche hay noche que no voy a estar pensando qué voy a hacer a dónde voy a ir pero no puedo ir a otro lado porque no no tengo como algunas personas nos hicieron que nos van a ayudar para la capital pero nos hicimos mandar porque podía morirse allá y para traerlo y como esas cosas esos días que está pasando todavía no hay camionetas entonces lamentablemente uno de mi hijo murió también de esta enfermedad de diabetes se fregó los dos riñones y te dejó a todos los años pero a veces gracias a Dios gracias a Dios ya murió él ya descansó él solo una mierda tenemos aquí y donde se le llegó el papá está en un lugar que le llaman Chacuyito en Aguala entonces ahora estamos muertos estamos muertos en fondos estamos terminados como repito hay noches que no duermo solo pensando qué voy a hacer hasta llegar a pensar como no yo me moría antes de que Dios para no sufriré pero Dios así lo quise que hasta el momento estoy sufriendo como lo pueden ver a ella para estar ahí y mi hijo es la una que está ayudando tengo otra de ella y vive lejos viene a ver si viene pero no se está no puedo decirles esperan que no tenga pena jefe vamos a hacer todo lo posible y ver en qué forma vamos a poderlo ayudar muchas gracias y pues vamos a les pido muchas de buena onda de todo corazón que puedan apoyar aquí a don Julio aquí pues gracias a la persona que eh nos contactó a través de la página me mandó mensaje y pues él quería venir vamos a entonces pero la verdad pues él no no pudo hacerse presente por lo mismo que también está pasando una situación penosa también verdad en familia eh si quisieran apoyarnos le voy a dejar mi número de teléfono que es 45 36 11 67 y vamos a pedir el número aquí a la familia aunque también ustedes pueden comunicarse directamente acá con ellos para que ustedes se pueden comunicar directamente con la familia de los hijos de don Julio aquí nos vamos a dejar que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren y esperamos eh Dios pues poder ayudar a esta familia que ahorita lo necesitan que Dios les bendiga muchas somos el amigo Chapin y ahí sí que les mandamos fuertes abrazos y un apretón de mano también para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren hasta la próxima que Dios les bendiga y que Dios les bendiga que Dios les bendiga un saludo por la noche Gracias por ver el video